Hola, buenas, acabo de recibir la Powerful Titanium 1000 de Ezecotec Deciros que tiene 1000 vatios de potencia, que es mucho más potente que las que yo tenía El pie es XL, es súper largo, la cuchilla es de titanium Entonces, son cuchillas súper potentes de titanio y son bastante duras Mejora la dureza en el afilado, como indica el pie es XL, que es mucho más largo Para batir y así, pues nos deja más margen que no meter la mano casi dentro del bote La cuchilla también está especialmente diseñada para poder picar hielo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el unboxing Aquí viene el cuerpo, que es de acero inoxidable Bastante recio, la verdad Y este es el pie Vamos, no tiene más que esto Luego la posición esta Que es, eh, tiene aquí Ahí está, a ver Así, hay que ponerlo así Lo digo porque algunos clientes me habían dicho Yo aprieto los dos a la vez Hago así Y ya se queda encajado ¿Eh? Y luego para quitar, estiras Vamos, eso es ¿Veis? Se queda Y para, pero tiene un piquito No sé si se ve por cámara Ahí está, ese piquito Entonces, aprietas de los dos Y para colocar, pues lo mismo Con el piquito Y así es fácil, ¿eh? Ya veis que el pie es súper largo O sea, compararé la mía Para que veáis lo larga que es Voy a compararla Un segundito Bueno, aquí tenéis las dos Como podéis ver, eh, la diferencia Entre una y otra, ¿eh? Se ve aquí claramente que el pie es mucho más largo Esta se la chorro y manguea a mi prima Y se la voy a devolver Porque ya toca Ahora ya tengo esta También el cable Me doy cuenta que es bastante más largo, ¿eh? Que de lo normal Que las otras suelen tener el cable corto No sé por qué hacen los cables tan cortos Y en la cocina, a ver Tampoco hace falta que tenga tres metros Pero sí un cable en condiciones ¿Eh? Claro Es importantísimo Mira Bueno, seguimos con el unboxing El libro de instrucciones Es que hay que leérselo Ya se lo leí Ya me lo leí yo Luego viene la varilla Que la varilla es para hacer Bueno, montar a punto de nieve Y hacer, bueno, pues eso El bote El bote plástico Súper chulo Porque los que tenían Los típicos blancos Esos, los guarretes Ya tocaban Este es más Aparte que Mira, ¿veis? ¿Veis? Tiene la base de silicona Que se puede sacar Está súper bien Bueno Vamos a ir sacando Luego También tenemos aquí El picador Ah, eso es una de las cosas Que yo utilizo mucho Tenía una picadora Que de verdad Que me sabía mal Sacarla en los vídeos Porque la compré por ahí Y me daba pena Porque, claro Con la casa que yo trabajo Me daba pena sacarla Pero a partir de ahora Sacaré esta Bueno Este es para Pues eso Para las Varillas Se coloca así Ahí está Y para sacar Pues estirando Lo mismo No tiene mucho misterio Para sacar Hay que estirar Hay que ponerlo Hay que ponerlo No hay más Lo ponemos en la posición Perdona Porque yo soy así De especial Lo ponemos en la posición Ahí está Y se quitaría Lo mismo Tiene el piquito este Que os fijéis Se quitaría Donde está el piquito Se quita el pie Y se coloca Y se coloca este Ahí está Entonces pues Podemos Enchufarla Vale Podéis ver ¿No? Y esta es la turbo Luego tiene 21 velocidades Aquí estoy yo Probando Bueno Ya veréis Algún vídeo Que otro que saque También Bueno Vamos a colocar El pie Y vamos a probarlo Aquí tiene Las 21 velocidades Aquí estaría Al mínimo Y aquí Subiríamos Al máximo Espero que se vea bien Y no se desenfoque Ahí Ahí se ve bien El mínimo Y el máximo La tengo a tope Ahí se nota Que va bajando Perdonar Es que no puedo cuadrar Porque claro Con el pedazo De brazo Ahí está A ver ¿Veis? Ahora lo he bajado Y voy a ir subiendo Para el medio Y ahora a tope Ahí está Bueno Esto lo mismo Lo mismo Que lo que decimos siempre Va con su piquito Acordaros Porque si no No vais a poderlo encajar Lo que me ha pasado a mí Al principio Entonces esto va súper bien Vamos Yo es una de las cosas Que a mí me encantan Porque Ahí está Esto Cuando tenemos que picar La cebolla El tomate Tenemos que picar Cuatro cositas Va muy bien Porque tú coges Lo pones Y lo picas todo Y es estupendo Y ahí no se lo tienes Que andar manchando Pues ni la C-Comix Plus Ni la Thermomix Ni lo que tengáis Porque a veces Da pereza Tener que Que estar manchando Ya veis Para una cebolla Claro Y esto para abrir Pues eso Se girará Así Como todas Ahí se saca la cuchilla Estupendo Veis Y lo que Ah sí Lo de las cuchillas de titanio Que se autoafilan Y tener en cuenta Que esta viene doblada Y no es un defecto Es para poder picar el hielo ¿Vale? Lo digo porque Había gente que me había contado Esto viene mal No, no viene mal Es así Bueno Pues todas estas son las piezas Que trae Que están súper bien La verdad Que esto a mí me encanta Porque Te quita Te quita del apaño De una cebolla Un tomate ¿Sabes? Cuatro tonterías Y no tienes que andar ensuciando Además Tiene unas bases Perdón Unas patitas en la base Para que no Se mueva Esto está súper bien El botecito Además viene con Medidor Que hay otros que no Y ya está En la caja Ya no hay nada más Ya está la caja vacía Pues eso Pues ya veis Aquí tengo el nuevo cacharrito Que lo iremos sacando En la receta Y espero que os guste Si queréis uno Pues os dejaré el enlace Más abajo Para que lo podáis comprar En mi tienda online Iré testando productos Y ya me iréis diciendo Que tal Espero que os guste Si tenéis alguna duda Me podéis llamar Me podéis whatsappear Sin compromiso de compra Ya lo sabéis Perfecto Pues muchas gracias Darle al like Suscribiros al canal Y compartid Si os ha gustado el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!